Hola, muy buenas. Bienvenidos a este nuevo análisis en el canal Master Wayne. En esta ocasión vamos a analizar Taxi Driver, la película de Martin Scorsese de 1975. Y nada, para comentar esta película tenemos a un colaborador habitual como es Federico Alba. ¿Qué tal Federico? Hola, ¿qué tal? Buenas. Me parece una peli impresionante, un clásico y encima como viene Joker, ¿no? Pues es un buen momento, ¿no? Sí, sí, en parte también por eso, porque a veces elijo las películas que analizamos. También sí tienen algo que ver con algo de actualidad. Y parece que esta película se está nombrando así como otras de Scorsese por su relación con Joker de Todd Phillips. Bueno, lo primero, decir a todo el mundo, recomendar, mejor dicho, que Federico es autor de este libro sobre Spielberg, que se llama El cine fantástico de Spielberg, Padres ausentes niños perdidos. Y bueno, que Federico, que supongo que ya todos le conoceréis, pero si alguien no le conoce, es un experto en cine y en Spielberg en concreto, pero en general, ¿no? Y de Scorsese sé que también eres muy fan. De hecho, ya hablamos en su momento de uno de los nuestros también. Sí, de hecho, bueno, Scorsese es de la misma generación de Spielberg, ¿no? Esa generación que surgió a finales de los 60, primeros 70 allí en Estados Unidos, ¿no? Con Coppola, con Brian De Palma, ¿no? Pues una generación de oro, ¿no? Sí, sí, es verdad. Sería, bueno, Josh Lucas a lo mejor también o... Sí, sí, sí. Pues nada, vamos a hablar de esta película que, por cierto, he dicho del 75, ¿me ponen alguna ficha? 76, pero bueno, por ahí anda la cosa. Oficialmente es del 76, sí. Ah, vale, vale, vale. Pues había metido la pata yo. Igual se rodó parte en el 75, pero siempre es del año en que se estrena, ¿no? Entonces creo que es el 76. Claro, claro, claro. Bueno, pues nada, vamos a hablar de esta película que, bueno, es una de las primeras de la filmografía de Scorsese, pero yo creo que a la hora de hablar de ella no se puede obviar la figura del guionista que es Paul Schrader, que es un guionista también director, pero en este caso es el autor de este guión llevado a la pantalla por Scorsese, y que tuvieron una colaboración muy cercana en esa época durante varias películas como puede ser esta, como fue Toro Salvaje también, y me da la sensación como que son dos personalidades que encontraron su punto en común, por así decirlo, o que sus obsesiones personales tienen cosas muy en común. Y esta es la película en la que empezaron a colaborar juntos y, bueno, no solo ellos dos, sino también De Niro, también es otro de los nombres clave aquí porque, como ahora hablaremos, tiene mucho que ver en la película. Pero, ¿qué opinas tú sobre, digamos, el porcentaje de autoría en esta película que pudiera tener Scorsese, Paul Schrader? Porque es una película muy de Schrader también, ¿verdad? Sí, es que tienen, como has dicho, temas comunes. Los dos son cristianos, pero un poco torturados, ¿no? Tienen sus conflictos con sus creencias, tienen ciertas obsesiones con la violencia, con otros temas importantes. Y encontraron ahí una beta creativa para explotar los dos juntos. Desde luego, Schrader, de todos modos, yo siempre lo he considerado un poco más oscuro y obsesivo que Scorsese. Scorsese siempre me ha parecido que está un poco más abierto a cierta luminosidad en un momento dado, ¿no? Y sí que es verdad que en esta película está la huella de los dos y quizá incluso, te diría, se podría decir que incluso un poquito más de Schrader, ¿no? Porque probablemente sea la película más oscura, psicológicamente hablando, de Scorsese, ¿no? Incluso yo diría que es una película en la que faltan algunos de los ingredientes habituales en el cine de Scorsese, a lo mejor por esto, ¿no? Porque él se puso más al servicio de este guión, ¿no? Porque, por ejemplo, la realización no es como tan dinámica como suele ser en él, ¿no? Que siempre suele mover muchísimo la cámara, siempre suele ser un director que se deja ver, ¿no? Aquí, hombre, tiene cositas, tiene... Porque es Scorsese y no puede tampoco ir contra su naturaleza, entonces le gusta mucho explorar visualmente, pero está muy contenido, está muy contenido, ¿no? Yo diría que está y silencio son en las que está más contenido. Y, por ejemplo, tampoco tenemos lo que es habitual en muchas canciones en la banda sonora, ¿no? Para delimitar la época y para expresar... Creo que en toda la película hay un momento en el que hay una canción que toma protagonismo y porque la está viendo el protagonista en televisión. O sea que es una película, digamos, un poco extraña en la filmografía de Scorsese por estas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Y además es que yo creo que una de las razones es porque, bueno, lo que más se me viene a la mente cuando pienso en esta película es que estamos totalmente en el punto de vista del personaje protagonista. Es decir, esta es una película en la cual De Niro y el personaje de Travis aparece casi en cada escena, en cada plano de la película está presente y esa mente, pues, torturada, obsesiva, solitaria que tiene este personaje, pues acabamos viendo el mundo también a través de sus ojos. Es que me gusta mucho esto que has dicho, de que no se han usado tanto canciones que es habitual en Scorsese, canciones de la época, pero es que estoy recordando una escena en la cual el personaje de Betsy le dice, le nombra una canción de Chris Christopherson en una escena que él no sabe ni quién es. Es decir, que quizás si no hay ese tipo de ambientación es porque estamos más en la mente de él o cómo él ve este mundo en el cual, o sea, es como una muestra de lo aislado que está, ¿no? En cierta forma de... Y la música es algo que humaniza, es algo que... Entonces sería un poco en contra de meternos en la mente de este personaje, como dices, ¿no? Y yo creo que incluso esa escena casi parece como si Scorsese se disculpara porque no haya estas canciones, ¿no? Pues el propio personaje dice que tiene el tocadiscos roto y le dice, Betsy le dice, ¿cómo puedes vivir sin música? Yo no podría vivir sin música, ¿no? Que es un poco, yo creo que es un poco la voz de Scorsese, ¿no? Como yo, Scorsese me decía eso, que sea un tío que está constantemente escuchando música, canciones y tal. Entonces, en esta película se dio cuenta de que eso iba a ir en contra de lo que él quería mostrar y se contiene, ¿no? Pero como que se disculpa ahí, ¿no? Y eso que dices de que es una película que nos sitúa completamente en el punto de vista del personaje, para mí es la clave de todo como está rodada y como está contada esta película, empezando por el arranque, ¿no? Con lo primero que vemos es el taxi saliendo del humo, casi como si fuera un monstruo, casi, ¿no? Y seguidamente Scorsese te hace un plano detalle de los ojos de De Niro, ¿no? Súper cerrado, ¿no? Que es como ya avanzarte, que vas a ver toda la película a través de esos ojos, que es todo a través de su mirada, ¿no? Sí, 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 totalmente. Es verdad. Es verdad esto de... Otras, me gusta mucho esto que has dicho de la medio disculpa del propio Scorsese, como si... Casi como si... Si Esrader fuera Travis, ¿no? De esta forma, y como si esto era como un diálogo de Scorsese con Esrader, en cierta forma, ¿no? Sí, sí, totalmente. Por aventurar un poco. Y es que me llama mucha atención. Tengo este libro que habla de la película, que lo he revisado, y hay unas declaraciones de Esrader que me parecen muy significativas, que dicen... Travis es un personaje que nunca se le ocurriría a Martin Scorsese. Y la atmósfera y la ciudad de la película es una atmósfera que nunca se podría haber ocurrido a mí, ¿no? O sea, que lo que viene a decir es que es la conjunción de estas dos cosas, ¿no? Porque solo con leer los guiones o ver las películas de Esrader ya se puede decir que es un personaje, no sé, bastante parecido a Travis, ¿no? O sea, yo me lo imagino también, pues eso, solitario por las noches. O sea, como si fuera Travis, tal cual, tal cual, tal cual. Sí. De hecho, en este libro dice alguna cosa como de que para crear el personaje de Iris, que interpreta Jodie Foster, dice que cuenta la anécdota que estaba borracho un día por ahí por la ciudad y se fijó en una chica que resultó ser una prostituta menor de edad y que luego se la presentó a Scorsese para que sirviera como inspiración para el personaje de Iris. O sea, que con esto venga a decir que era un personaje que ya para empezar iba por ahí borracho. Con prostitutas por la noche. No hay más que ver su filmografía para hacerse una idea del personaje. Y tiene razón en lo que dice de que seguramente a Scorsese no se le hubiera ocurrido un personaje así. Porque si lo pensamos un poco, los personajes en el cine de Scorsese, al menos los protagonistas, suelen ser muy verborreicos, muy dinámicos, muy activos. Están, venga a hablar, venga... Y Travis es todo lo contrario. Es un personaje muy silencioso. Tiene poco diálogo. En la escena en la que lleva al propio Scorsese como pasajero del taxi, el que le lleva a ver a su mujer que le está engañando y tal. En esa escena es gracioso porque está ahí Scorsese con su habitual forma de hablar, verborreica, soltando cosas. Está contestando. No me contesta. Bueno, no hace falta que me conteste. Y el otro está callado, no dice ni una sola palabra. Es un poco también un poco como a lo mejor sería la relación Scorsese-Schrader, ¿no? Tenía que ser más desaparecida. Entonces, sí que está muy bien dicho eso. Es como un personaje de Schrader metido en el mundo de Scorsese. Porque sí que es verdad que ese Nueva York es el Nueva York de malas calles, el Nueva York que hemos visto en otras películas de Scorsese, que él conoce los distintos barrios. Entonces, esa fue un poco la mezcla mágica que dio esta película. Sí, 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 es verdad. Y claro, por supuesto, la película se centra, como hemos dicho, en este personaje y sobre todo te muestra muy claramente la soledad del personaje. Eso es prácticamente lo principal. Y claro, también hay un telón de fondo que quizá no está explorado explícitamente como es, que es un veterano de Vietnam. Entonces, digamos que tiene un bagaje en la guerra, que sin duda debió de ser traumático, que está apuntado como que quizá pueda ser una de las razones de su insomnio y que le provoca todo lo que va a ocurrir después. Porque le provoca que no pueda dormir, que sus visitas a este cine porno por las noches para intentar dormir, no sé, todo eso. Y además es que cuando este personaje interactúa con otros, te das cuenta de lo aislado que está del resto del mundo. Porque, por ejemplo, en escenas como cuando intenta ligar con la de la taquilla del cine porno, por ejemplo, que es como que casi da pena el chico, porque intenta ahí como hacer, pues intentar hacerlo de alguna forma, pero ella es como tal, no sé qué. O, por ejemplo, cuando está con sus compañeros, por ejemplo, que aunque se lleva bien con ellos, pero claramente está en otra, o sea, él está en su mundo totalmente. Yo creo que esa es una de las claves, lo que has dicho de la guerra del Vietnam. Es que cuando se rueda esta película y la época, es clave para entender la película. Estamos hablando de la mitad de los 70, es decir, estamos ya, ya ha ocurrido lo del Watergate, que es también otra de las claves, la desconfianza hacia la política y también un poco de sentimiento conspiranoico. También, por supuesto, la derrota en Vietnam y todo lo que iba saliendo, porque en esos años se fueron conociendo cosas que habían pasado en Vietnam y que ponían en muy mala luz al ejército americano. Entonces, toda esa violencia, toda esa paranoia, todo eso es como ese estado mental en el que estaba Estados Unidos en esa época y además combina eso con un Nueva York que a mediados de los 70 realmente estaba comido por la delincuencia, por la suciedad, es decir, es una época muy oscura de Nueva York, muy fértil para la creatividad porque precisamente los periodos de crisis yo creo que son muy adecuados para distintas historias dramáticas y yo creo que esas son las claves y sin esas claves no entenderíamos el personaje de Travis, en efecto, que encarna todo eso, esa paranoia del post-Watergate, esa paranoia del final de la guerra de Vietnam, esa violencia contenida, todo eso, eso está ahí. Sí, sí, sí. Aunque como dices, solo se menciona al principio, pero está impregnado en toda la película. Sí, sí, y también en unas declaraciones que he leído de Scorsese hablando de la película dice que esto de la guerra está implícitamente en todo y él cuenta de cómo conoció a algunos veteranos del Vietnam que a lo mejor estaban por la calle y escuchaban el petardeo de un tubo de escape de un coche y salían corriendo, ¿sabes? Porque tienen aún el trauma de la guerra, o sea, que eso está ahí claramente. Y es que el cómo te retrata la ciudad Scorsese es, vamos, realmente ves, o sea, cuando vas recorriendo la mirada por esas calles con prostitutas, con peleas, con bandas a punto de pegarse y además, y bueno, y aderezado con la voz en off de Travis, que está muy presente durante toda la película, estás viendo tal cual lo que él está diciendo, es decir, que está rodado para que veas exactamente eso. y además, también está, bueno, como decimos que está desde el punto de vista, si quieres hablamos un poco del personaje de Betsy, porque él la ve como este ángel, digamos, la presentación esta que tiene como a cámara lenta, con un vestido blanco, pasando por las calles y la voz en off que va diciendo que está como por encima de toda la chusma, o no sé qué dice, ¿no? Ese plano en el que él la ve por primera vez con el traje blanco a cámara lenta, ella pasa por delante de Scorsese, ¿no lo has visto? En ese plano. Ah, pues no me he dado cuenta de eso. Pues fíjate, luego cuando busques el plano para insertarlo, fíjate que está Scorsese, además la mira, mientras ella pasa la mira, que me hace mucha gracia porque luego Scorsese tiene un papel, entonces, ¿qué es? ¿el mismo personaje? No parece el mismo personaje porque está como con ropa muy informal, con vaqueros y camiseta y tal, entonces dices, es un momento muy irreal, entonces, no sé si fue simplemente eso, que decidió hacer ese cameo y luego decidió hacer el otro personaje y no lo pensó, o si es algo más, si es un poco como que aparece ahí el director como para subrayar el momento un poco irreal, no lo sé, pero me gusta, me gusta ese detalle. Sí, puede ser, o sea, puede ser un fallo simplemente o puede tener retranca, como estás diciendo, sí, pero sí es verdad que yo, claro, no me he dado cuenta también en parte porque está todo diseñado para que te fijes tanto en ella y en esa parte del encuadre que lo que pasa alrededor te pasa desapercibido. Es que yo la vi con el proyector y ahí, claro, la imagen grande te fijas en todos los detalles y sí que vi que era Scorsese justo detrás de ella, o sea, que es muy curioso y sí, es un poco, es curioso porque el personaje de Betsy tiene mucha importancia durante la primera mitad de la película que es como la oportunidad de Travis de insertarse en una vida normal y de iniciar una relación y es un poco lo que le podría salvar de lo que va a ocurrir en la segunda parte, pero claro, ella lo rechaza y a partir de ahí el personaje desaparece. Lo vemos luego en el discurso del senador pero no influye para nada en la trama y vuelve a aparecer al final como para yo creo que dando a entender que le da una oportunidad a Travis después de haber leído sobre su, entre comillas, heroicidad, que eso ya hablaremos de eso que es muy ambigua en la película pero es un personaje que eso que es muy curioso porque tiene mucha importancia en una mitad y luego desaparece. Claro, sí, exacto, pero en realidad no deja más que plasmar todo esto que estamos diciendo porque ella tiene mucha importancia en la vida de Travis durante cierta parte de la película pero luego ya es como que él ya está en otra cosa, o sea, ya se ha olvidado completamente de ella entonces tampoco tendría sentido si seguimos este planteamiento que ella siguiera siendo muy protagonista, ¿no? También es que las escenas que tiene él con ella son muy curiosas porque por ejemplo cuando él se presenta ahí en la oficina esta que tiene ella del senador es como que ella que está muy bien por cierto está muy con una mirada como muy seductora, ¿no? Es como una chica muy atractiva en esta película y y como tienen esta mirada tan fija entre los dos como que él claro por una parte se nota que es un chico digamos socialmente fuera de lugar un poco, ¿no? porque es como que no termina de saber bueno el hecho de que la lleve al cine porno pues ya Sí, claro no tiene ningún tipo de de maneras sociales es decir no sabe los códigos sociales es incluso podríamos hablar de algún tipo de de desorden mental ¿no? que probablemente venga incluso desde antes de la guerra de Vietnam ¿no? porque porque normalmente ese tipo de códigos sociales pues la gente los maneja ¿no? o sea que que eso es es muy significativo sí Sí, yo también yo también he pensado en algún momento que este personaje tiene algún problema de tipo bueno a ver si ves lo que hace en la película pues puedes suponerlo ¿no? pero bueno que pero ya sabemos ¿no? que a veces vemos personajes que hacen atrocidades en pantalla y no y no te sugieren que están un poco tocados pero este Sí, antes de antes Sí, de antes claro me parece muy curiosa esta escena que tiene con su compañero taxista este que que cuenta sus andanzas sexuales siempre siempre a los demás taxistas y como como le le cuenta que algo le pasa es como un intento de él de comunicarse con otro ser humano me parece a mí ¿no? Sí, sí totalmente pero están están en ondas diferentes Sí, totalmente el otro este le dice como que es que desde el principio porque él dice que no puede dormir cuando va buscando el trabajo y el otro le dice para eso están los cines porno es decir claro él no está diciendo que no puede dormir porque porque tenga inquietud sexual o lo que sea pero claro entonces es un constante es un constante aislamiento ¿no? una incomunicación y una incapacidad para comunicarse ¿no? que es lo que define a este personaje o sea que esa escena es muy importante porque también es como otro momento en el que dices igual que con Betsy es un momento en el que él tiene la oportunidad de que alguien le oriente y le lleve en otra dirección ¿no? pero la otra persona no es capaz de verlo Eso es exacto es como presenciar un intento ahí de de abrirse a alguien pero no pero sin éxito ¿no? y es como también le añade cierta no sé si llamarlo ternura o o pena ¿no? en cierto sentido a esa situación es que mira si quieres hablamos de una cosa que a mí me encanta de esta película que que esto sí que es muy de Scorsese yo creo que es que aunque la la explosión de violencia la catarsis del personaje sucede al final pero pero es que Scorsese es un maestro y en esta película es una de las que más en que es todo es muy violento aunque no suceda ningún acto de violencia ¿sabes? porque por ejemplo estoy pensando en un plano que me parece brutal de él cuando sale de la cafetería está con los taxistas y se cruza una pandilla de 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 pandilleros negros que pasan alrededor y él la mirada esa que tiene que mira a cámara es un plano pues subjetivo del chico hay dos traveling montados en paralelo uno con la mirada de él y otro con la mirada de ellos o sea que ese movimiento enfatiza eso que aunque los personajes no están yendo el uno al otro pero hay una violencia entre ellos hay un movimiento que es esa especie como de 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 sentimiento que ha surgido ahí sí 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 exacto o sea es como que es digamos esta sensación que ya esto tiene que ver con uno de los nuestros también que hablamos de que cualquier cosa puede pasar ¿sabes? como de que la violencia está a flor de piel y que puede suceder casi en cualquier momento que a veces dime dime no no yo creo que esa es la maestría de de un gran director que es es que esto es un concepto muy difícil de plasmar es decir no voy a enseñar violencia pero voy a transmitir violencia ¿sabes? voy a transmitir que hay una violencia en el ambiente ¿cómo haces eso? porque son sentimientos muy muy etéreos ¿no? entonces él lo hace visualmente porque es un maestro del del manejo visual entonces simplemente esa escena que si tú la ruedas de otra manera pongamos por caso un plano general y los pandilleros pasan delante de él y se quedan así mirando el uno y el otro mientras el otro le sigue hablando porque le está hablando el otro ¿no? y pues en un plano general eso no es significativo simplemente es un momento fugaz y no tiene ninguna importancia pero como él enfatiza algo con su cámara consigue que se crea ese y además yo diría que en esta película hay otro componente que también tiene que ver con con estos esta década de los 70 en Estados Unidos que también había bastante tensión racial ¿no? y fíjate que no se dice en ningún momento nada del tema racial y sin embargo está en la película totalmente impregnado hay un momento al principio de la película cuando va a la cafetería donde se reúnen los taxistas y de repente se queda como fijo mirando a las otras mesas y Scorsese hace como como un plano también mostrándote y son los los proxenetas y son todos negros ¿no? y están vestidos así típico proxeneta de los años 70 ¿no? y se les queda mirando Travis y puedes notar como el el asco que le dan ¿no? luego hay otro momento en que está mirando en la tele el un programa en que están bailando negros luego hay otro momento en el que en el que también enfatiza que mira como un negro le pega a una mujer o no sé es decir hay una serie de momentos ¿no? y la de los pandilleros en los que sin que se mencione el tema racial de repente se hace presente ¿no? está ahí está ahí pero pero eso latente no explícito ¿no? que es lo que es capaz de hacer un gran director ¿no? sí, sí es cierto y también me estoy acordando de que cuando tienen la escena esta con el propio Scorsese como actor y tal que dice mi mujer está ahí con un negro ¿no? que es como decir es como decir usa la palabra nigger en inglés la despectiva ¿no? que es la que no debe usarse ¿no? sí, efectivamente sí, sí sí es cierto que esto está ahí presente en toda la película y bueno también es que estos momentos de violencia sin que haya violencia también yo creo que están ya mucho más claros yo creo cuando él compra las armas y tiene pues estos estos momentos en su casa con el arma apuntando a la televisión o sobre todo hay uno que me parece de una violencia clarísima sin que ocurra nada como estamos diciendo que es cuando está probando las armas y le apunta por la ventana que se ve por la ventana unas madres con sus hijos en carritos de bebé y apunta con la pistola que lógicamente no tiene balas ¿no? pero solo el hecho de que esté por la ventana y apunte con su arma es como que es violencia absoluta vamos y nuevamente esto se consigue esta sensación de tan mal rollo que da esa secuencia se consigue por cómo está rodado porque en ese momento Scorsese hace un plano subjetivo o sea la cámara está en el punto de vista total de Travis y entonces somos nosotros los que estamos mirando a través de la ventana y estamos apuntando es decir esa sensación de poder de y ahora puedo matar a quien quiera ¿no? desde aquí y incluso yo te diría esto ya puede ser cosa mía pero incluso te diría que estando no muy lejos del asesinato de Kennedy que fue en el 63 y además siendo una película en la que hay un momento en el que él se plantea un asesinato de un político ¿no? esa escena con que vemos pasar un coche y vemos a él apuntando por la ventana siguiendo al coche también quieras que no es como como decirte como un código que está en la mente de los americanos porque lo de Kennedy fue muy traumático entonces es algo que les remite a eso sin ninguna duda sobre todo siendo tan reciente ¿no? también el asesinato de Robert Kennedy que fue más un poco como como la escena del discurso del senador en la que él intenta asesinarlo ¿no? sí el asesinato de Robert Kennedy fue parecido fue en una cocina tal después de un discurso pero fue en un interior pero fue parecido él estaba rodado de gente se le acercó uno y le pegó un tiro ¿no? entonces todas esas cosas están en el imaginario y están en la mente colectiva del americano en medio en esta época pues fíjate si esto es así que incluso estas películas captan también lo que hay en el ambiente de la época que esta película incluso provocó un acontecimiento parecido que es en 1981 un tipo bastante desquiciado que estaba obsesionado con Jodie Foster después de verla en Taxi Driver atentó contra el presidente de los Estados Unidos contra Ronald Reagan o sea esto demuestra hasta qué punto la película tenía tomada tenía tomado el pulso de la sociedad ¿no? sí, sí, sí no me acordaba de esto pero es cierto es cierto es cierto sí, sí con el personaje de Jodie Foster madre mía la ironía es decir que prácticamente hizo lo que hace Travis en la película que es intentar atentar contra el Senado para llamar la atención de Jodie Foster madre mía pero claro es que esto también tiene que ver con que con que esta película está hecha también he leído unas declaraciones de Scorsese que decía que se le ha acercado gente a lo largo de los años hablándole de Taxi Driver y diciendo que una de las cosas con las que más se identifica es con la soledad ¿no? o sea que a lo mejor personajes que se sienten solos en su vida y que y que se identifican con esto ¿no? y lógicamente puede haber algún perturbado así que que viva acontecimientos o viva procesos mentales parecidos a los de a los de Travis entonces todo eso está es que en las películas igual que que por ejemplo en el libro de Spielberg cuando hablo de la guerra de los mundos que es de 2005 es una película de una invasión extraterrestre pero tú ves todos los códigos del 11 de septiembre es decir todo lo que es la el imaginario colectivo del 11 de septiembre está en en esa película ¿no? entonces yo creo que es que las épocas dan forma a a a las pesadillas ¿no? a los sueños que son estas películas y los los buenos directores tienen como una especie de antena para captar el el imaginario colectivo ¿no? y esta película lo hace todas esas cosas toda esa violencia de los asesinatos estos de los Kennedy la guerra de Vietnam la tensión racial todo eso está impregnando la película ¿no? sí, sí, sí es verdad es verdad además bueno cuando analizamos estas películas pues lo lo sabemos porque si sabemos un poquito de historia pero 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 los que ya tenemos una edad pues pues lo del 2001 del 11 de septiembre yo yo lo vi clarísimo en el cine o sea en el cambio del cine en cierto tono o sea pues que se notaba que la gente que hacía cine en esos años posteriores al 2001 en Estados Unidos tenía mucha tenía como ciertas imágenes presentes en la cabeza en la cabeza todo el rato que acababan plasmándose y aquí la población del miedo sí sí efectivamente efectivamente pues pues es que estas esta escena que tiene en la que compra las armas me me parece muy curiosa porque por lo fetichista que es de las armas ¿no? porque te describe ahí pues yo no tengo ni idea de armas pero ahí te describe como el calibre esta es mejor para esto esto es para lo otro es esta es automática no es automática y y esto esta este fetichismo por las armas parece que a partir de aquí se va o sea lo adopta el propio Travis porque porque bueno yo creo que todo empieza cuando el personaje de Scorsese le dice que va a matar a su mujer con un magnum 44 que que si no recuerdo mal es el pistolón este que usaba Harry el Sucio sí es de Harry el Sucio y yo no sé si por casualidad hay un momento una escena en la película creo que es cuando cuando sale sí cuando sale del cine Betsy ¿no? y se va ya en un taxi y tal de fondo en el cine de la calle de enfrente pone Clint Eastwood no sé si es casualidad pero pero es un detalle que está puede ser puede ser que tenga que ver y este personaje que le vende las armas es que es que me parece como otro de estos elementos estos personajes como si fuera el que interpreta Scorsese que él se va encontrando que son como decir o sea supongo que este este tipo de persona existirá seguro en la vida real pero es como alucinante ¿no? porque y me hace me hace hasta gracia cuando cuando después de venderle las armas le dice bueno tengo anfetaminas coca no sé qué a lo mejor Scorsese a lo mejor Scorsese lo basó en su propio camello porque Scorsese en esta época se metía un poquito de todo que es también un poco lo que lo que le distancia de Travis y es lo que nos hace decir que tiene razón Schrader cuando dice que Travis es un personaje que nunca habría podido escribir Scorsese no es verdad yo creo que que Travis refleja más la personalidad más ascética más más aislada ¿no? de Schrader ¿no? y y está metido eso sí en un mundo totalmente de Scorsese sí sí total y es que cuando cuando ves la película que ya no es por primera vez sino que ya sabes lo que va a ocurrir te das cuenta de cómo todo todo lo que pasa o muchas otras cosas que pasan van como gestando en él la idea de lo que va a acabar pasando porque todo esto del Magnum 44 que al final acaba comprando las armas o por ejemplo ya que nombras esa escena con los taxistas en el bar este en el dining room parece un café ¿no? en este café que que uno de los taxistas negro el que es negro que le hace que le hace creo que un gesto así cuando se despide le hace un gesto que dice by killer ¿no? y otro rasgo de tensión racial ¿no? porque se queda así como sí sí y hay otro momento que es puro cine para mí es otra muestra de lo que es que en cine se cuentan las cosas con la imagen ¿no? que es cuando en una de las primeras escenas ¿no? que le dice el otro taxista que oye tú vas por zonas así un poco chungas y tal pues piénsate si quieres un arma no sé qué y en ese momento él echa una aspirina en el en el vaso de agua y de repente se queda como y Scorsese te hace primero un plano muy cerrado de la cara de Travis mirando y después te hace un plano detalle de las burbujas en el vaso de agua ¿no? que es simplemente con lo que es pues eso una aspirina en un vaso de agua te está transmitiendo que está bulliendo ya la mente de este tío ¿no? es decir nuevamente si tú por ejemplo esta acción la haces simplemente rodando un plano general mientras el otro le habla a este echa una aspirina y se queda así mirando el vaso pues no te está contando nada te está contando simplemente lo que está pasando delante de la cámara pero cuando tú utilizas la imagen ¿no? de un modo creativo estás transmitiendo otras cosas ¿no? y aquí te está transmitiendo el estado enfebrecido de la mente de este tipo ya sabes que algo va a pasar ¿no? es la película está llena de como dices de momentos estos que parecen proféticos ¿no? de lo que va a venir sí es que claro Betsy como bien has dicho antes que era un poco el personaje que le podía haber sacado de este estado pero sí que cuando se produce esa esa decepción en él por así decirlo ya pues claro ya él empieza a decir que es como todos los demás que toda la mugre pues ella es parte de la mugre también y y eso yo creo que también influye lógicamente en el tema del senador porque ella es trabajadora de la campaña del senador Palentine creo que se llama y y es como que él que hasta ese momento era como muy defensor del senador pero sin tener ni idea de las políticas que hace porque era ella la que trabajaba y bueno que incluso llega a conocerle en una escena bastante curiosa la verdad que le llega a conocer pero y después es es contra él contra el que va que no sé si se podría entender esto como como una metáfora de ir contra pues o sea lógicamente es Betsy el que le ha rechazado la que le ha rechazado y y y el senador este sería como como representante de todo ese mundo hostil para él por así decirlo sí es un poco a ver es un poco también lo que te decía antes de la época post Watergate en la que hay esta desconfianza hacia la política y y ella está metida en el mundo de la política entonces es un poco me han decepcionado no y y no hay tampoco hay que pasar por alto que en 1976 fue año electoral en Estados Unidos y se votó Jimmy Carter presidente o sea que que la carrera electoral cuando se rodó esta película estaba en pleno apogeo entonces pero es verdad que había mucho desencanto en la sociedad americana había mucha desconfianza hacia los políticos entonces que esta persona que a él le va a decepcionar venga del mundo de la política y de cierta manera determine su objetivo pues pues yo creo que que está está totalmente pensado ¿no? y y bueno pues es muy es muy curioso el el giro que se da al final ¿no? con 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 lo que él hace ¿no? finalmente cambia de objetivo y es de repente sacar a a Iris de este mundo de prostitución y y acabar con eso y suicidarse y tal y y y como no consigue suicidarse de repente la la prensa y la sociedad lo tratan como un héroe ¿no? cuando realmente eh podía haber matado unos días antes a a un senador entonces aquí claro entonces esto es esto es esto es por lo que viene ahora la parte de actualidad que es eh aunque la película Joker está siendo muy bien recibida pero hay cierto sector de la prensa americana que eh la están linchando un poco desde el lado políticamente correcto eh diciendo que yo no he visto la película pero me imagino que si es un poco como Taxi Driver en el sentido de una sociedad que fuerza a un individuo o que o que empuja a un individuo a a la locura y a la violencia eh y y y esa gente lo entiende como que está glorificando esa violencia ¿no? y yo creo que precisamente en Taxi Driver lo que vemos es que eh todo lo contrario yo creo que Scorsese no te está diciendo que Travis es un héroe es decir cuando al final de la película la prensa eh lo pone como un héroe lo que te con quien se está metiendo Martín Scorsese es con la sociedad que 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 glorifica cierto uso de la violencia y no otro uso entonces eh yo creo que es eso es la ironía de decir bueno como que héroes y este tío porque le dio por ahí pero 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 este se iba a cargar un senador ¿no? y es un poco la la conclusión yo creo que que hay gente que no lo pilla pero yo creo que es así si 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 te digo ahora lo que yo pienso sobre el final porque porque yo tengo una interpretación del final que yo no sé si alguien más tiene asumo que no es la correcta seguramente porque he escuchado eh a Scorsese hablar sobre el tema y no voy a decir que yo tengo más razón que el director lógicamente pero pero yo desde siempre que he visto esta película para mí él para mí él muere en el tiroteo o sea o sea yo siempre he pensado que ese final es como un sueño o una secuencia post-mortem digamos de él porque porque por varios motivos el primero porque siempre me ha parecido como muy muy raro o sea muy alucinante y además como o sea como demasiado bonito para ser verdad ¿sabes? me parece como demasiado es decir la carta de los padres de de Jodie Foster vamos solo faltaba solo faltaba una foto familiar de los tres ahí lo del periódico que que le pone a él súper bien bueno Betsy de repente vuelve a tener interés en él que tampoco lo veo muy claro vale mi interpretación de lo de Betsy es nuevamente una crítica que es como decir o sea esta tía que le da la espalda simplemente porque la llevó a un cine porno que bueno sí no es de buen gusto pero pero bueno ¿sabes? no es ¿sabes? de repente recobra recobra el interés en el fondo dice ¿por qué es un héroe? ¿no? porque ha matado a unos tíos entonces te está diciendo es que la gente como que acepta mejor la violencia que el sexo ¿no? o sea yo creo que es ese tipo de se puede ver así pero no sé no sé yo no sé como lo he visto siempre por algún motivo y además es que siempre que veo la película por mucho que ya sé que no debe ser eso pero yo es lo que siempre veo bueno también también el hecho de que y ya sé que esto no tiene nada que ver porque porque le puede haber crecido el pelo otra vez lógicamente ¿no? pero el hecho de que no veamos ningún atisbo del pelo que diferente que tiene la parte final de la película que se rapa ¿sabes? o sea lo veo como muy muy que es o sea que me imaginaría que eso ha salido de su mente totalmente bueno es que cuando lo volvemos a ver supuestamente ha estado varias semanas en el hospital o sea que lo del pelo podría ser de todo modo yo tu interpretación para mí hay un rasgo visual que podría sostenerla que es ese plano cenital después de que él se sienta en el sofá y y y tira la cabeza para atrás hace ese gesto cuando llega la policía y de repente tira la cabeza para atrás que es un gesto como de sí como de que puede haber muerto y en ese momento te hace escorcerse un plano cenital de la habitación y la cámara empieza a moverse casi como que visualmente podía entenderse casi como el alma abandonando el cuerpo una cosa así ¿no? lo que pasa es que es que yo creo que es otra cosa yo creo que es yo creo que ese plano cenital lo que te viene es a decir no no te regodes en esta violencia es decir esta es esta es como el punto de vista de Dios es decir recordemos que tanto Scorsese como Schrader tienen esta esta visión religiosa ¿no? entonces es de repente el punto de vista de Dios no, no esto es un reguero de sangre estos son cadáveres es decir es un poco reflexionar es decir para mí ese plano es fundamental para entender que no se está apoyando esa violencia sino que te la están mostrando en su crudeza y decirte no ahora mira lo que es esto de verdad ¿no? y creo que es la clave de esa escena y luego yo creo que lo que viene después que es verdad que es casi parece como un final demasiado feliz pero por otro lado yo creo que está más bien por eso como por la crítica social de repente cuando te hemos enseñado que este tío es un tío que está totalmente zumbado que ha matado a estos como le dio por matar al senador y que ahora de repente lo ensalzan como héroe y de repente la chica esta se interesa por él y tal yo creo que es que va por ahí la cosa no, sí seguramente esto me recuerda al final de Dark Knight Rises que hay gente que se empeña en que es un final abierto cuando ya han dicho los responsables que no pero da igual hay gente que cuando lo ve ve eso y a mí me pasa siempre que lo veo daría para un debate interesante si las obras son digamos van más allá del autor y cada uno las ve de una forma o si como el autor los ha hecho para mí sí porque hay veces que el autor digamos las hace con un sentido pero de alguna manera las rueda de tal manera vale que quedan abiertas a otras interpretaciones y si esas interpretaciones están sustentadas sobre lo temático y sobre la forma otra cosa es pues lo típico que te dice uno pues yo creo que tal personaje en tal película es homosexual sabes y que lo sacan de la nada como el libro ese que hizo Boris Izaguirre de que todo lo veía en clave homosexual en el cine de Hitchcock bueno pues eso es una cosa eso es querer aplicar tu visión a todo y sin base en lo que es la película pero yo sí creo que cuando la película permite una lectura distinta a la que el director quería y lo permite con lo que hay en la película es también válida y hay veces incluso que los propios directores hasta de modo inconsciente pueden dejar algo sabes yo de hecho por ejemplo en mi libro hay una cosa en la que contradigo a Spielberg y que es muy duro es decir coger una declaración de un director y decir es que yo creo que esto lo ha lo ha racionalizado a posteriori pero la película no dice cuando hablamos de T hablamos de ello cuando él dice que la cara de la madre no la oculta porque es un niño más y dices si en la película no la tratas como un niño si no es capaz de ver a T pero sabes en algún momento de su vida lo ha racionalizado así lo ha pensado así y es la explicación que da pero dices bueno pero eso significa que estés obligado a ver así la película si la película te permite con lo que son las imaginas verla de otra manera pues es válido en mi opinión no sí que es duro porque es como decir que un director o sea es como que sabes mejor que él lo que quería hacer pero pero sí que yo yo estoy de acuerdo contigo y y sí que es cierto que yo también veo de esa manera el plano ese para mí yo también lo veo como como es que claro como yo como en mi cabeza digamos que él muere ahí pues yo lo veo como digamos como que hemos salido de él y vemos objetivamente lo que ha pasado que es un reguero de cadáveres o sea es como salirnos de la mente perturbada de él y y ver y de hecho te digo más cuando salimos a la calle y vemos los coches de policía y la gente que se agolpa alrededor porque ve el follón que se ha armado para mí es como decir mira para mí es como una manera de hacer cosas es decir mira estos sucesos que pasan en Nueva York que salen las noticias pues te he llevado durante toda la película a meterte dentro de la cabeza de uno de los que hace esto que luego en los periódicos es como una noticia más ¿no? Sí así es como como Sí, sí, sí totalmente yo lo que pasa es que creo en vez de morir yo creo que se desmaya o lo que sea y de repente ahí aprovecha y cambia el punto de vista y lo que pasa es que eso yo creo que el punto de vista el cambio de punto de vista es necesario para decirte desde el punto de vista objetivo esto está moralmente mal porque ya te digo es que tanto Schroeder como Scorsese son directores morales es verdad no moralistas ojo morales es decir tienen esa 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 visión de que hay bien y hay mal en el mundo y que esto es mal ¿vale? entonces eso es necesita eso necesita un punto de repente después de toda la película vista a través de los ojos no en plano subjetivo pero sí a través de su visión del mundo de repente ese cambio Sí, digamos que independientemente de si ellos mismos pecan o no pero existe el pecado ¿no? por así decirlo Exacto existe está ahí que no tiene nada que ver con pensar que no existe es otra cosa que es otra visión totalmente diferente Exacto pero tenemos que ponernos en la mente de los autores saber que ellos tienen esta visión del mundo hay autores en los que en los que esto no se da yo creo que por ejemplo Haneke en Haneke yo creo que no existe el bien ni el mal es todo sujeto a interpretación y es todo relativo yo creo que es un director relativista entonces Scorsese es muy diferente y los dos son grandes artistas para mí eso es lo interesante es decir no ascribirte solo a los artistas con los que coincida tu punto de vista o tu visión del mundo sino poder disfrutar de las visiones de muchos artistas diferentes o sea que eso es lo interesante y como en este caso que varios artistas como Schrader y Scorsese digamos que si tienen puntos en común y se aunan en una misma obra pues puede dar algo como esto que yo también incluía en ese díptico metía a De Niro también porque también leyendo un poco sobre la película he leído que el propio De Niro mientras estaban rodando bueno él estaba escribiendo un guión antes de rodar la película que iba sobre un personaje solitario que fantaseaba con con atentar contra algún político entonces vio que o sea dejó de escribir ese guión porque se dio cuenta de que era muy parecido a lo que estaba rodando en ese momento y metió cosas de él o sea él participó activamente en muchas ocasiones en bueno con improvisaciones como la escena tan icónica de Are you talking to me delante del espejo que es una escena es una escena improvisada que en palabras del propio Schrader es de lo mejor de la película según él pero no lo escribió él que eso también dice mucho de él que lo admita porque aquí cada uno mira por su ego muchas veces y es complicado y es complicado que lo admitan pero pero ese y bueno es que de De Niro no hemos hablado no hemos hablado propiamente pero pero obviamente por si no hubiera quedado claro aquí hace un recital es que es que yo no sé si venía de hacer el Padre Nido 2 me parece sí el Padre Nido 2 es de un par de años antes estaba en en una de sus puntos álgidos digamos de su carrera y aquí pues hace este personaje que tiene unas escenas pero ya no las escenas así más famosas sino tiene algo por ejemplo tiene una que de interpretación a mí me parece brutal que es esa en la que en la que llega y se pone a hablar con el del servicio secreto por ejemplo ¿sabes? toda esa gestualidad que tiene de ponerse al lado de colocarse de cruzar los brazos de girarse mientras el otro se gira luego le sonríe con esa sonrisa tan de De Niro que es como que falsa ¿sabes? es como una sonrisa que sabes que da miedo porque te puede matar totalmente y como le como cuando el otro le ofrece a a mandar la información tal y este ah sí ah qué bien no sé qué pues y le empieza a dar un nombre falso y es una cosa muy difícil de interpretar que es interpretar a alguien que está interpretando mal porque obviamente el tío no miente bien porque vamos es acabar esto y el del servicio secreto le dice al otro fotografía a este tío ¿no? porque es sospechoso de cojones ¿no? porque es que eso lo interpreta muy bien y es muy difícil ¿no? es decir alguien intentando mentir intentando fingir algo y saliéndole mal ¿no? o sea que si fuera Robert De Niro interpretando esa escena interpretando interés nos lo creeríamos pero es que no nos lo creemos pero nos creemos que es un tío intentando convencer o sea es una genialidad ¿no? sí 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 ya te digo y bueno y en general todas las escenas que tiene porque como hemos dicho es un personaje tan solitario y tal y estas escenas que tiene él solo digamos pues decirlo son brutales como esta que ya hemos dicho o cuando cuando se le ve entrenando en su casa o con el fogón esta que es de las imágenes que yo cuando vi esta película que era era muy joven cuando dice no sé qué edad tendría pero esa pero esa imagen del fogón era de lo que más se me quedó por algún motivo en la retina ¿no? esa imagen de él curtiendo el brazo y también hay una escena que me parece que que es como mucho de la soledad del personaje que es cuando cuando rompe se puede decir definitivamente con Betsy bueno es bueno va a visitarla pero antes de eso tiene una conversación por teléfono y ese plano que se le ve a él que luego la cámara deja un pasillo vacío ¿no? y que se sigue escuchando la conversación y luego él saliendo solitario por otro ejemplo maravilloso de cómo un director cuenta visualmente algo o sea cualquier director le das esa hoja de guión en la que dice Travis habla por teléfono y te viene la conversación el diálogo y te lo rueda pues eso en primer plano en plano general lo que sea pero obviamente siempre teniendo al personaje en cuadro porque los planos vacíos que se llama un cuadro vacío es un plano en el que no hay actores en el que no hay personajes que de repente en medio de la conversación justo cuando ya ves que ya se ha roto totalmente la conexión que de repente la cámara sin ningún motivo sin seguir a ningún personaje sin que pase nada se mueva y enseña ese pasillo vacío es una plasmación visual brutal de ese vacío que se abre ante él ¿no? y de esa de esa sensación de aislamiento ¿no? es una extrañeza que produce en el espectador y que te mete en el sentimiento que te quiere transmitir la escena ¿no? que te lo podría a lo mejor transmitir solo con el diálogo pero ese movimiento de cámara es una cosa tan sutil como esa ¿no? pues es otra genialidad ¿no? pero es una señal para mí tanto del vacío como dices tú que estoy de acuerdo como también yo lo interpreto como como que él deja algo ahí ¿no? o sea es como que ya no tiene salvación y se dirige a su destino por así decirlo ¿no? o sea va como al final del túnel por así decirlo va como totalmente sí 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 a lo que se va a enfrentar en el resto de la película y también me llama la atención todo esto que dices de la moralidad que que tanto es Radder como Scorsese son muy de esto y que en la película está hay un detalle que me gusta mucho con esto de la moralidad y es y es lo del billete que le deja ¿no? porque aquí la primera vez que aparece la prostituta interpretada por Jodie Foster es que entra en su taxi porque parece como que quiere huir ¿no? quiere huir de su chulo y llega Harvey Keitel que en ese momento no le no le vemos la cara prácticamente no sabemos qué le ve pero luego y es como que él le tira un billete como para comprar su silencio del incidente este que acaba de pasar y ese plano del billete arrugado y cómo él se queda mirando el billete después cuando lo recoge ¿no? y es como si le quemara ¿sabes? es como si siempre lo tiene aparte del resto del dinero ¿no? y hay un momento incluso que tiene que pagarle algo al taxista con el que hizo la apuesta y el billete ese no se lo quiere dar se lo guarda ¿no? y únicamente lo da cuando cuando va a la habitación con Iris ¿no? y le paga al que al que está allí hay que pagarle lo de las habitaciones ¿no? y le dice esto es lo tuyo le dice una frase así ¿no? como que te doy lo que es tuyo una cosa así como como dejando la mugre junto con la mugre exacto te lo devuelvo porque me da asco igual que tú ¿no? te lo doy yo para mí porque sí que es verdad que esta película yo mientras la estaba viendo pensaba bueno esto hoy en día no se podría estrenar ni de lejos pero en realidad siendo justos esta película ya en su momento se tuvo bastante polémica por lo visto además porque claro se podría interpretar como que está justificando los actos de este personaje ¿no? y que es algo que como tú bien dices también se está hablando sobre esta película que tampoco quiero decir mucho porque no la hemos visto todavía no sabemos lo que va a ocurrir pero pero en esta de taxi driver yo en realidad por lo que por lo que lo disculpo en el sentido de que no me parece que sea el caso más que nada porque lo que hace es ponernos dentro de la mente de esta persona es decir vemos inmundicia en las calles bueno no solo porque seguramente objetivamente no sería una ciudad muy sana por lo que acabo de decir en esa época Nueva York pero también porque es lo que él está viendo es decir tenemos un viaje con él o sea es como estas películas en las cuales nos metemos en la mente de un asesino mientras asesina ¿no? y que es como una manera de identificarnos con el personaje pero es como un viaje es como comprar un billete para una atracción de una feria ¿no? que lo compras recorres la atracción pero luego sales luego sales de ahí y no significa que te vayas con eso toda la vida ¿no? y así es como lo veo yo la verdad sí yo creo que no cabe pensar que lo justifica porque si la película digamos que se centrara en un tío que sería la típica película de Charles Bronson de esta época de principios de los 80 ¿no? es decir un tío que dice voy a salvar a esa niña que la están prostituyendo y entra allí y se empieza a cargar a todo el mundo y se va con la niña ¿no? y entonces cuando se va con la niña el director te pone una musiquita y un plano devolviendo a la niña eso sería justificar la violencia que es lo que hacen las películas esas de Charles Bronson ¿no? pero aquí nada más lejos de la realidad porque yo creo que es clave la trama del senador es decir que su plan A era matar al senador ¿no? que no es que no es que no está justificando el otro cuando te dice no es que podía matar al senador y en ese momento ¿sabes? y luego por otro lado como te he dicho yo creo que ese plano cenital final ¿no? en el que te muestra toda la muerte que ha dejado ¿no? y desde un punto de vista como objetivo puro ¿no? el punto de vista de Dios que le llaman al plano cenital ¿no? obviamente eso es totalmente un camino opuesto al de al de ese tipo de películas ¿no? lo que pasa es que claro hay periodistas y hay analistas muy muy miopes ¿no? porque no son capaces de ver cómo te cuentan una película por eso es tan importante que los críticos de cine porque hay muchos críticos de cine que cuando cuando escriben una crítica no te hablan del lenguaje cinematográfico no te hablan del contexto histórico no te hablan de nada es decir es como ¿sabes? te hablan de una película como te podían contar una novela ¿no? y usan dos o tres palabras de estas de la fotografía no sé qué bla 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 pero en el fondo no analizan nunca la narrativa visual ¿no? y eso es fundamental para entender una película entonces si si no si no caes en la cuenta de lo que está contando Scorsese es que y es lo que pasó con esa película ¿no? y yo creo que yo intuyo que algo muy parecido ha pasado con el Joker yo estoy convencido de que de que la película no va a justificar en ningún caso los asesinatos del Joker ¿no? pero pero te van a mostrar los condicionantes que se dan ¿no? para empujar a un tipo a la locura en cualquier caso yo creo que una diferencia entre los dos personajes ya que estamos entrando en lo de la comparación con la película del Joker es que por lo que hemos visto en los trailers sí que parece que el papel de la sociedad ¿no? contra contra el personaje de Arthur Fleck va a ser mucho más cruel ¿no? porque parece como que va a ser le van a pegar se van a burlar de él en televisión en cambio el personaje de Travis no se puede decir que haya nada que diga hace que que su mente ¿no? es decir nadie le le va a crear un gran mal ¿no? es decir bueno lo de Betsy simplemente pues oye él él mete la pata por llevársela al cine porno ¿no? y ella pues lo rechaza pero es una actitud muy si uno lo piensa la actitud de Betsy es muy normal es decir tú invitas en la vida real tú invitas a una chica a ver una película y la llevas a un cine porno que ya no existen pero bueno la llevas a un cine porno y y lo más normal es que esa chica no te vuelva a ver en la vida simplemente porque piensa que estás mal de la cabeza ¿no? entonces no hay nada en la película que digas es que a este tío le han empujado a hacer esto ¿no? el día viene tocado ya está un poco tocado y es la sociedad pero como contexto no como ente hostil ¿no? sino como como el contexto que rodea a un personaje que ya de por sí es inestable y y y la propia el propio estado de las cosas le lleva a eso ¿no? es que recordemos eso que 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 es muy importante el contexto histórico de este de esta época claro es que para mí hay una palabra clave que no hemos nombrado todo el rato pero que es muy importante en todo esto que es paranoia es que yo creo que 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 esta distinción entre una cosa y otra que acabas de decir es como pongamos por caso que nos narran un personaje pues eso que le atracan por la calle o que matan a su mujer o lo que sea ¿no? pero eso es una cosa y otra cosa es un personaje paseando por la calle por mucho que en esa ciudad esté como esté pero paseando por la calle y una voz en off que te dice es que mira a este que no sé qué y al otro tú mira tú mira cómo está todo esto es que es que fíjate cómo están las calles o sea es que no tiene nada que ver es que en realidad en este caso de Taxi Driver realmente es algo que por eso decimos que es solamente de él porque en realidad eh pasa todo en su cabeza o sea es como él ve todo no es que algo objetivamente grave le pase en realidad claro, claro eso es hay un personaje que yo creo que tiene más que ver con Travis que es el personaje de Rorschach en Watchmen ¿no? sí el cómic de Watchmen salió en el 85 86 en Estados Unidos y yo creo que Alan Moore de hecho fíjate si bueno luego en la película porque Snyder digamos que es muy fiel al cómico original en la película lo mismo hay una voz en Of The Rorschach al principio del cómico de la película en que habla de la mugre que hay por las calles y que tiene que caer una lluvia que se lo lleve todo y tal y no sé qué es casi homenaje a Taxi Driver ¿no? y es un tipo de personaje muy parecido porque al fin y al cabo es un personaje que harto del contexto social en el que le rodea decide hacer algo pero lo que hace es totalmente extremo ¿no? y se convierte en un personaje pues eso casi ¿no? un justiciero casi fascistoide ¿no? por eso tiene también gracia ¿no? que lo comparen con Joker cuando en realidad tal como se ve él es como alguien que va a hacer algo que es lo que él dice en la voz en off hacia el final cuando ya se está preparando y tal y dice soy uno que se va a levantar en contra de todo esto que va a hacer algo es decir él se ve como Batman ¿no? como el Joker se ve como Batman es casi es casi el vigilante el superhéroe ¿no? que ya está ya está el look tiene que ser llamativo ¿no? es cierto él se ve como como el héroe y la prensa al final de la película le llaman héroe entonces lo que te está diciendo en realidad la película es que no te está hablando de personajes de cómics pero digo extrapolándolo es que la diferencia entre Batman y el Joker es mínima porque este tío ha estado a punto de hacer algo que podría haber hecho el Joker como es matar al senador y ha acabado haciendo lo que a lo mejor podría haber hecho Batman ¿no? que es que salvar a una niña y tal hombre Batman no no se habría cargado pero digamos que si para salvar a la niña hubiera hecho falta pues también lo habría hecho o sea que que es esa esa frontera entonces me parece interesante que los que han hecho la película del Joker se hayan inspirado en Taxi Driver porque si de lo que está empapado es de esta ambigüedad moral ¿no? no ambigüedad moral sino si no está esta paradoja ¿no? de que la sociedad no tenga tan clara la moral ¿no? como te digo yo creo que Scorsese y Schrader si que tienen claro que hay cosas que están bien y que están mal y para ellos lo que ha hecho Travis está mal ¿no? o sea que yo creo que lo del final que le llame en héroe es una es una crítica ¿no? pero pero es interesante como punto de vista para una película del Joker porque es decirte oye es que a lo mejor hay quien vea al Joker como un héroe que es que yo creo que es que es también alguna de las críticas que he oído como que Joker podría ser el héroe pero está ya en Taxi Driver o sea que y no es justificarlo ya veremos ya veremos pero va a ser interesante va a ser interesante sí, sí, sí ostras pues pues nunca había visto esa semejanza entre Rorschach y Travis pero vamos ahora que lo has dicho lo veo clarísimo de hecho también escriben un diario los dos de ahí La Voz en Off en realidad es un diario que están escribiendo así es y el Arthur Fleck de la película Joker también escribió un diario por lo que hemos visto en los trailers parece que es verdad sí, sí, cierto también está escribiendo un diario sí, sí pues pues sí pues sí me parece muy muy interesante todo esto y sí que sí que hay una cosa que que por hablar de de una escena la única escena de la película que yo sinceramente no le veo el sentido o sea para mí si tú se lo ves ahora me ayudas porque yo no no lo veo es la escena de 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 Foster con su chulo que están que están ellos dos solo que le dice que es su amor y tal cual o sea que está o sea no es que la escena esté mal ni mucho menos pero tampoco de muy claro qué aporta ¿no? a la a la trama por así decirlo porque porque simplemente son son ellos dos si ves ves la relación que tiene entre ellos pero era un poco también lo que intuías ¿no? en cierta forma que no sé si la escena podía haber podía haber no estado y tampoco hubiera cambiado nada sí yo creo que es más descriptiva que narrativa es decir yo creo que que también tiene que ver con que lo que hemos visto del personaje Harvey Kite respecto a ella es que en la escena esa es la que la saca del taxi es como que la saca de malas maneras luego vemos como le habla de ella a Travis que es asqueroso y le dice que se la puede follar por donde quiera entonces es como para decirte bueno pero luego este tío es tan retorcido que a ella la trata con ese cariño como si fuera una princesa tal es decir para mostrarte que la tiene engañada por eso como tú dices no es tampoco muy necesario porque te lo imaginas pero bueno es un poco es un poco una descripción del personaje y de la relación con ella y porque está ella ahí enganchada creo yo no le veo tampoco yo una función narrativa más allá de eso vale pues Fede dime ahora cuál sería tu escena favorita de Taxi Driver o tu plano tu secuencia el momento que más te gusta como siempre me pasa es muy difícil elegir uno y para mí quizá lo más destacado sea el plano cenital del que hemos hablado porque es el momento en el que Scorsese le da una perspectiva moral a lo que ha pasado pero me voy a quedar precisamente por lo que hemos hablado del poder que tiene un director para transmitir algo con la cámara sin necesidad de que esté en las acciones en el diálogo es con el plano o las dos planos el momento de la aspirina en el vaso de agua ese momento porque para mí representa también un poco lo que es Taxi Driver que es esa mente en ebullición esa violencia a punto de explotar que sientes que está dentro del personaje y que va a suceder en cualquier momento pero aunque no esté pasando nada ya lo sientes entonces para mí ese momento de la aspirina y de ese montaje entre el primer plano de Travis mirándola y el plano de las burbujas en el vaso de agua para mí es lo que define mejor esta película Sí, sí, sí ese momento es bueno es lo que tú dices la mente en ebullición una metáfora perfecta vamos de eso Es puro cine Sí, sí es puro cine Pues que por cierto cuando has dicho cuando has planteado esa otra posible manera de rodar esa escena que podría haber sido con un plano general y que hubiera sido muy diferente pues lo que hemos dicho antes del plano final escenital que sale de él es pues es pues los dos estamos de acuerdo en que para los dos es como salirnos como verlo desde fuera o sea es como si en esa escena de la aspirina de repente Scorsese te cortara a ese plano a un plano general de él quedándose atontado si aquí lo único que está pasando es que hay un tío que ha echado una aspirina al agua exacto exacto que sería casi cómico sería casi como con lo cual con la otra te está diciendo no lo que ha pasado aquí es una auténtica carnicería pues no pues a ver yo también también está complicado pero yo por nombrar también también un momento que que no hemos dicho es es cuando cuando él termina de hacer la matanza esta y y y y y toda esa esa gestualidad que tiene él sobre todo como tiene esta cara de ido cuando intenta suicidarse pero ve que no que no quedan balas o sea que ahí está como pues eso está ido totalmente de hecho de hecho esto también tiene tiene mucho que ver el hecho de que se intente suicidar también he leído en entrevistas a Shrader y a Shkonsese que tiene mucho que ver con el concepto de samurái ¿no? porque 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 Shrader también también le gusta este tema de los de japonés de hecho ha hecho algunas películas creo que escribió el guión de Yakuza aquella película de Sidney Pollack con con Robert Mitchum creo que era ¿no? sí y este y este momento que que se termina sentando en el sofá y hace el gesto como como de que se está disparando a la cabeza ¿no? que es un gesto que hemos visto durante toda la película pero ahí es como el el definitivo ya ¿no? y es un momento que me que me impactó bastante de hecho cuando he visto películas por primera vez la escena esta de la matanza siempre sería por mi edad temprana pero eso me impactó muchísimo esta porque es de una violencia es muy cruda es muy cruda es muy cruda es como soltar ya todo lo que estaba aguantando la película y además es muy real porque es decir no sale gente volando y tal como en como en Diango de Tarantino sino que que le pega un tiro a uno pero le da en la mano no sé qué luego el tío le aparece se le echa encima para matarlo tienes que rematarlo es decir tú mismo estás sangrando es todo muy sucio muy 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 caótico como como estas cosas son realmente la vida real ¿no? sí 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 es verdad sí porque a veces en las películas pasa esto que uno le pega un tiro a otro de lejos y ya la ha matado ya la ha matado solo con un tiro ya está muerto en las películas siempre es como que son todos súper profesionales y todos súper limpios ¿no? y dices no suele ser así ¿no? pero bueno ya ves en bueno esto no tiene nada que ver es un poco off topic pero ya que has dicho esto de de la diferencia entre las películas y la vida real por ejemplo el el hecho real este de de Tomston de Wyatt Earp ¿no? que es un un hecho real con Wyatt Earp que es un personaje real también que se han hecho varias películas como adaptando ¿no? la historia pues se ve que en el hecho real de del el tiroteo en el ok corral que es ese evento se ve que se dispararon o sea para empezar era como un establo ahí que era un cuartucho ahí de nada y ahí se dispararon de tiros o sea porque la mayoría los fallaban claro o sea seguro que iba iba uno ahí medio agachándose medio ahí disparando ahí sin ver ni hacia dónde estaba disparando y todo todo acabaría ahí lleno de agujeros sería un caos aquello un caos absoluto pero es así como se supone pues como la guerra es como es como un tirote de estos es como ir a la guerra también yo querría ya que no hemos hablado de ello pero también querría remarcar la música de Bernard Herrmann el compositor clásico la dupla Hitchcock Herrmann en las películas de Hitchcock era casi siempre música de Bernard Herrmann y debe de ser de las últimas bandas sonoras que hizo porque de hecho en los créditos finales pues hay un homenaje que no a él o sea que es una música también muy inquietante la propia la propia pieza de presentación es como como que muestra la contradicción del personaje principal porque es como una música de suspense como muy Hitchcockiana y de repente te mete un jazz ahí como muy sexual que es pues eso que la parte del personaje con la atracción hacia Betsy lo que lo que le podría él es un poco la la diferencia entre entre el mundo ese interior perturbado del personaje y y el mundo ese de lo sensual que en un momento dado se cruza en su camino sí 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 totalmente totalmente sí Bernal Germán como dices mítico según según este libro que me he leído de que habla de la película y de Scorsese dice como que esta es literalmente su última banda sonora porque falleció casi 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 el mismo día que la ha terminado por ese cierto o sea que que esta fue esta fue la última y y sí este que lo cual me recuerda ya que has hablado de él que algún día hablaremos de Hitchcock porque porque teníamos pendiente hablar de Hitchcock que además no sabía que antes has dicho que había un libro de Boris y Zaguirre sobre interpretando homosexualmente a la feria de Hitchcock todo el cine de Hitchcock todo el cine de Hitchcock todo o sea que yo no no he leído el libro pero pero sí que me han contado un poco que que es lo que y es eso es como interpretar todo desde tu óptica sin agarrarte a nada cinematográfico sino simplemente pues eso para mí eso no es un análisis válido para mí un análisis válido es coger los elementos que hay la forma el contenido y y y dar una interpretación que se ajuste a eso y dentro de eso incluso como he dicho antes aunque el director no haya dicho que 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 eso esté o pues si tú lo interpretas con esos elementos en la mano es perfectamente válido me parece muy curioso cuando lo has dicho porque porque no se me ocurre director más hetero que que Hitchcock para bien o para mal para bien o para mal pero sin duda dentro de que dentro de que yo por ejemplo si que es verdad que los personajes de la soga los dos personajes de la soga hay claramente un componente homosexual en esa relación y y además está basada en una historia real o sea que que ahí sí pero está eso es bastante obvio no es decir no hay tampoco es tampoco es una cosa muy muy oculta en la película ni hay que buscar claves muy ocultas simplemente no se habla porque en la época no se podía hablar pero pero está es claramente pero quitando eso yo creo que es que es que sí que hubo cierta tendencia a eso yo creo por parte de algunos sectores de la crítica me he dado cuenta porque sobre todo analizando pues eso el cine clásico porque como como estos temas eran metidos siempre pues bajo bajo el radar ¿no? pero claro pero una cosa es eso y otra cosa ya es buscar los tres pies al gato hasta el punto de que yo a veces he escuchado críticas sobre películas clásicas en la cual prácticamente no podía haber una relación de amistad fuerte entre hombres porque enseguida ya estaba visto como como un homosexual como si no existieran los amigos digamos cercanos exacto no hay mucho revisionismo hay mucho revisionismo de ver las cosas con los ojos actuales también hay muchas películas antiguas en las que la 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 el comportamiento de los adultos con los niños es más natural digamos y hoy en día se vería como sospechoso como un comportamiento sospechoso ¿no? entonces bueno hay mucho revisionismo de ese tipo ¿no? de intentar verlo todo con los ojos de ahora y no darse cuenta de que de que eso de que en cada época pues hay códigos distintos y es así pues nada muchas gracias Federico por participar en este análisis de Taxi Driver aprovecho de nuevo para recomendar su libro sobre Spielberg el cine fantástico de Spielberg padres ausentes niños perdidos no lo perdáis que está genial y nada pues como digo muchas gracias y nos veremos en la próxima gracias ¡Gracias!